¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ella estaba bien en el otro hospital. No lo sé, señor. Dicen que perdió el conocimiento en la ambulancia cuando la trasladaban. Me preocupaba que tuviera una obstrucción en uno de los vasos sanguíneos grandes del cuello o de la cabeza. ¿Qué es eso? Le ruego que por favor haga algo para ayudarla. Llevo tres semanas sobrio. Me alegro mucho como puedo ayudarlo. Algo anda mal. Me siento terrible. Doctor Myers. Cuando volví a la sala, me impresioné mucho. Necesito el electroshock y una bandeja de intubación. Había dejado de beber. Estas son las historias inéditas de la sala de emergencias. Sala de emergencias. Historias inéditas. El día de San Valentín es un día más de trabajo para el matrimonio de los médicos Susanne y Mark Feld. Gira y grita. ¿Tienen planes para celebrar San Valentín con el doctor Feld? Vamos a compartir un bocadillo. Sí tenemos suerte. Aún así, suena más romántico que mis planes. Un emparedado de mantequilla. Bien, tú ganas. Señoras, alguien, quizá yo, acaba de hacer una reserva en este restaurante nuevo del que hablaban en el desayuno. ¿Ensalandos? Ese mismo. Mesa para dos a las 10 pm. Tendremos tiempo para eso. Estupendo. Cuando trabajas con tu pareja, hay más confianza porque te conoces bien con la otra persona. Nos llevamos bien fuera del hospital, pero también nos llevamos bien trabajando juntos. Disfruten las emparedadas. ¿Qué? Cree que nos trajiste mala suerte. Por favor, ayuda. Por favor, me duele mucho. Trata de calmarte. Hasta la uno. Traía un electrodoméstico en la mano, pero cuando observamos más de cerca, nos dimos cuenta de que... En verdad, tenía la mano atorada en él. Es mi culpa, Andrea. Debimos intentar quitártela. ¡No empieces otra vez, Jay! Cuando recibimos un caso como este, todos en la sala de emergencia se preguntan qué es lo que está pasando. Nos casamos el mes pasado. Oh, felicitaciones. Es su primer San Valentín. Sí, ella quería preparar sopa como parte de la cena que había planeado. ¿Jay me regaló la licuadora? Sí, como presente por San Valentín y... Junto con los pendientes que... ¡Qué tonta! ¡Tan tonta! Al parecer, su pendiente cayó en la licuadora y mientras ella trataba de sacarlo, se inclinó y apretó el botón de encendido. Enseguida vimos que tenía dos dedos atascados en las cuchillas de la licuadora. Era un caso que requería de mucha ayuda adicional. No podemos hacer nada con los dedos atascados en las cuchillas. Hay que encontrar otra manera. Estoy documentando. Debemos tener cuidado si queremos salvar los dedos. Se puso pálida. Se dio cuenta de que no podríamos quitarle la licuadora sin que perdiera parte de los dedos. Hay buenas noticias. ¿De veras? Sí. Las cuchillas son como escalpelos. Si podemos quitarlas, la herida debería estar limpia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso rotaron en ambas direcciones? Tal vez podríamos girarlas en la dirección contraria. No, no, Jay, ya lo intentó. Giran en un solo sentido. Estaba perdiendo mucha sangre y eso dificultaba más nuestro trabajo porque además de quitar la licuadora, también teníamos que tratar de cuidar mucho sus dedos. Era obvio que no iba a tolerar que manipuláramos mucho el artefacto por el dolor y la ansiedad. Además, los dedos estaban muy atascados. Le pusimos una vía intravenosa con analgésicos y sedantes. No tenemos buena visión por la posición en que está. Creo que vamos a necesitar las herramientas. Sí, la caja de herramientas. ¿Herramientas? La caja de herramientas contiene dispositivos que parecen medievales. Los usamos en diversas tareas de emergencia cuando no podemos trabajar con los métodos tradicionales. Es bastante intimidante. ¿De qué herramientas hablan? Tal vez una cortadora. ¿Qué es lo que van a cortar? Creo que si cortamos las cuchillas, podremos liberar la mano. Bien, espero que tengas una mejor idea que la de tu asistente. Mucha gente al principio no se da cuenta de que soy médica y no una simple asistente. Siempre me están confundiendo. No te metas en ese terreno. La cuestiones. Lo siento, sala 4. Ven. En ese momento vino una enfermera y se llevó a mi asistente para ayudar a otro paciente. Yo fui a buscar la caja de herramientas. En la sala había un hombre joven y junto a su cama había una chica que al parecer era su novia. Hola, soy la doctora Fel. ¿Tú eres Kenny? Me llevó a montar caballo por San Valentín. Fue muy romántico hasta que empezó con este dolor. Un dolor muy fuerte. En mis partes íntimas. Entendí que le dolía la ingle y necesitaba examinarlo. Seré muy suave, pero necesito examinarte. No, espera, ni los sueñes. No dejó que me acercara siquiera medio metro de la cama. Para el médico de emergencias David Myers, parte del trabajo consiste en volver a atender antiguos pacientes. Wayne, tienes que volver al grupo y conectarte de nuevo con tu tutor. Lo sé. Ninguno de nosotros quiere repetirlo de anoche. Espero no volver a verlo, don. Bien. Tenemos muchos pacientes que acuden a rehabilitación. Hay una gran cantidad de centros de desintoxicación y reinserción social cerca del hospital. Muchos de esos pacientes regresan una y otra vez por problemas relacionados con el alcohol o las drogas. Veo que Wayne está acumulando millas. Sí, los llamamos viajeros frecuentes. Uno de nuestros viajeros más frecuentes es Al. Viene religiosamente y lo atendemos. En general necesita un emparedado, tres horas de reposo y un poco de suero intravenoso. Pero como recobra la sobriedad rápido, quiere irse del hospital. Hola, ¿qué tal? Mejor, mejor. Gracias, Doc. Llevo tres semanas sobrio. ¿Me alegro? Sí. Mi hijo tiene un partido de fútbol muy importante. Y quiero verlo sobrio. Oh, fantástico. ¿Cómo puedo ayudarlo? Él era siempre muy amable. Nunca nos pedía nada. Algo anda mal. Me siento terrible. El hecho de que viniera por sus propios medios quejándose de un problema físico hizo sonar alarmas en mi cabeza. Me siento muy mal. Olivia, llévalo a una sala y trae su historia clínica. Enseguida. Acompáñeme, Al. Gracias, Doc. Gracias. Noté algo en él. Sus ojos, que en general estaban rojos, esta vez estaban blancos. Eso me llamó mucho la atención porque todas las veces que lo atendimos, tenía los ojos inyectados en sangre. Oiga, Al. ¿Qué más puede decirme sobre sus síntomas? Anoche empezó a dolerme mucho la panza, pero pude dormir. Esta mañana me desperté vomitando y cuando fui al baño las heces eran de color negro. El ritmo cardíaco es de 120. Primero pensé que podía ser una úlcera sangrante. Es la enfermedad más común en alcohólicos. Mire hacia arriba. Ponle una vía intravenosa con solución salina. Dale 40 miligramos de nepresol y 8 miligramos de ondancetrón. Análisis de sangre, monitoreo metabólico, recuento de glóbulos. Enseguida. Al, tengo que ver a otros pacientes. Regresaré con los resultados para ver mi agnóstico. Está bien, gracias, Doc. Estaba cerca de la estación central de monitoreo y oí que el pulsómetro de Al se apagó. Su frecuencia cardíaca era de 160. Doctor Myers. Cuando volví a la sala y vi a Al cubierto de sangre, me impresioné mucho. Supe que no era una úlcera. El doctor William Alan Knight sabe mucho de tradición familiar y las expectativas de los padres. Tengo que cortar. Adiós. ¿Todo bien? Mi hermana menor quiere cambiar de carrera. Mis padres están enloquecidos. ¿De qué a qué? De medicina a cine. Conozco ese sentimiento. Crecí en un hogar de médicos. Mis padres eran médicos, se divorciaron y se volvieron a casar con médicos. Así que yo crecí entre muchos médicos. ¿Perdón? En tu familia todos son médicos y tú eres médico. Qué gran decepción habrá sido. Se suponía que yo no sería médico de emergencias. ¿Creyeron que sería cardiólogo o neurólogo o algo así? No te preocupes, ya entrarán en razón. Siempre pasa. Las expectativas son importantes, pero somos todos diferentes, así que debemos seguir nuestro propio camino. Poco antes de la medianoche sucedió algo muy inusual. Llegó un equipo de traslado de emergencias sin previo aviso. Hola amigos, ¿qué pasó? Mujer de unos 50 años. La trasladábamos a una terapia intensiva de neurología y perdió el conocimiento, por eso la trajimos de emergencias. Esta paciente en particular había sufrido un cambio agudo durante el traslado. De pronto dejó de responder a los estímulos. ¿Por qué iba a neurología? Sufrí un accidente cerebrovascular en el otro hospital y ustedes son los expertos en esa área. ¿Tomaba alguna medicación? Está tomando antibióticos por una infección intestinal. En el traslado se quejaba de dolores fuertes, así que le di dos miligramos de morfina. Dejó de respondernos. Dos miligramos, es eso. Vamos a la sala dos. ¿Cómo se llama? Joana. Joana, Joana, ¿puedes oírme? Joana. Tiene un catéter central aquí. Ella tenía un catéter central de inserción periférica, una vía intravenosa muy larga. Creo que es para los antibióticos. Se coloca en el brazo, en la parte superior, arriba del codo, y luego sigue por todo el sistema venoso. Bien, gracias, nos ocuparemos nosotros. No, no respondía, así que podíamos decir que estaba en coma. Oxígeno en sangre al 90%. Doctor, ¿qué pasó? Estaba hablando con ella en el hospital. Oxígeno en sangre al 88%. Hay que llevarla al quirófano de urgencias para intubarla. Deprisa. Señor, me llamo Bill. Yo la atendré. Le explicaré todo en unos minutos. Hace diez minutos estaba hablando con ella. ¿Qué le pasó? Entiendo, la llevaremos al quirófano. Joana. El paciente del doctor David Myers acaba de vomitar sangre en desintoxicación. Estaba vomitando mucha sangre. La sangre no dejaba de brotar hasta el punto de colmar el recipiente. Necesito electroshock y una bandeja de intubación. No había manera de que esa cantidad de sangre fuese una úlcera. Y tenía que hacer algo de inmediato para controlar la hemorragia. De lo contrario, Al moriría. Le daremos 15 miligramos de octreótido intravenoso. Tenemos que detener la hemorragia y luego intubar. Al, ¿cómo te sientes? Supe de inmediato que tenía que proteger las vías respiratorias. Vomitaba tanta sangre que si la aspiraba podía ir a los pulmones. Lista la medicación. Pasar un tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales de alguien que está vomitando sangre es un procedimiento muy complicado. La mascarilla, por favor. Bien, conectemos al ventilador. Le daremos 5 miligramos de Propofol durante un minuto. De pronto me di cuenta de por qué tenía los ojos tan blancos. La sangre que le ponía los ojos colorados le estaba provocando una hemorragia en el estómago. Necesitamos 8 unidades de sangre cero negativo, 2 de plasma y colocarle una segunda vía. Bien. Temía que fuera una hemorragia por varices esofágicas. Mantenimiento, por favor. Las varices son venas hinchadas en la parte superior del estómago y en la parte inferior del esófago. En los pacientes bebedores crónicos, la ingesta excesiva de alcohol produce fibrosis en el hígado. El hígado es un filtro gigante. Si la sangre no pasa a través del filtro, debe encontrar otro camino de regreso al corazón. Una de las maneras es a través de estas venas muy pequeñas y delicadas que no están preparadas para el enorme aumento del flujo sanguíneo. Y como resultado, se hinchan varias veces su tamaño normal. Llama al gastroenterólogo y a cirugía. Si se hinchan demasiado, pueden romperse y causar un sangrado enorme en muy poco tiempo. La sangre y el plasma están en camino. Bien. Hay que avisar a la familia. Sí, los llamaré. Gracias. Al vive con la madre y el hijo. Algunos de ellos siempre lo recogían cuando estaba ebrio. Era difícil para ellos, pero esta llamada será aún más difícil. El gastroenterólogo y el cirujano se demorarán... ¿Cuánto? Más de una hora. Al no tenía una hora. Había que hacer algo de inmediato para controlar la hemorragia. De lo contrario, no estaría con nosotros por mucho tiempo más. Consigan una sonda de Minnesota, por favor. Colocar una sonda de Minnesota es complicado. No es fácil de operar y el procedimiento es muy doloroso para el paciente. Intentaré conseguirla, pero nunca trabajé con esas sondas. Bueno, yo tampoco. Es el día de San Valentín en la sala de emergencias. Pero el amor no está en el aire. ¿Dónde te duele? Me duele en las partes íntimas. De hecho, el paciente de la doctora Susan Feld se niega a ser examinado. Kenny, con este tipo de dolor es muy importante hacer un diagnóstico rato. Olvídalo. Quiero un médico varón. Sabía que Mark estaba corriendo por la sala de emergencias con la caja de herramientas. Así que fui a buscarlo. Buenas noches. ¿Cuál es el problema? Me duelen. Me duelen. Los testículos. Bien, te examinaré. Tenía el testículo izquierdo hinchado, rojo, muy pálido y en una posición anormal. ¿Qué es? ¿Qué me pasa? Parece una torsión testicular. ¿Es algo que se hizo a sí mismo? Puede causarlo un trauma, pero en general hay un problema congénito. Sabemos que son mis genitales. Ya lo sabemos. La torsión del cordón espermático interrumpe el suministro de sangre. Necesitamos vía intravenosa y ecografía. Espere, espere. Cree que me atendería usted. Tengo otro paciente. La doctora Feld te atenderá. Kenny, tienes una emergencia médica. Si no actuamos rápido, puedes perder el testículo. Vamos a llamar a un cirujano. ¿Para qué un cirujano? ¿Qué van a hacerle? Ella corregirá el problema de fondo, pero primero lo primero. Susan tuvo el resultado de la ecografía y diagnosticó la torsión testicular. Yo volví a ver a mi paciente y como ella estaba libre, le pedí que me acompañara. Cuando el marido me vio con las herramientas, se alteró un poco. ¿Eso usan siempre? La usamos cuando una mano se atora. Oh, dime que es una broma. ¿No hay otra manera? Tenía que deslizar la tijera por el brazo de la paciente para cortar las cuchillas y quitarle la licuadora de la mano. ¿Qué estás haciendo, Jay? Esto no funcionará. Susie, intenta sostener la jarra con firmeza. Trataré de desenroscar la base. Eres muy valiente. Ya casi... La tengo. Mira, el pendiente. Bien. Como estaba más expuesta, pensé que sería fácil extraer la cuchilla de los dedos. Está bien, intentaré quitar la jarra. No, no, no. La herida era tan profunda que no podíamos quitar la cuchilla. El Dr. Knight se apresura para intubar a una paciente que sufre síntomas de un accidente cerebrovascular. ¿Qué le pasó? Estaba bien en el otro hospital. No lo sé, señor. Perdió el conocimiento en la ambulancia cuando la trasladaban. Muy bien, conectémosla al monitor. Necesito los signos vitales. Tendré que intubarla, así que necesito que preparen el equipo. ¿Qué está haciendo? Aplique 20 miligramos de etomidato y 100 miligramos de succinilcolina. Tengo que intubarla para ayudarla a respirar hasta que determinemos qué le pasa. Lo lamento, pero tendrá que esperar afuera, señor. Espera y afuera. Bueno. Démosle la medicación. Afuera. Estoy listo, cuando tú digas. Bien, 20 de etomidato. Bien. 100 de succinilcolina. Bien. Déjame ver. Entonces, luego de intubarla, le colocamos la ventilación mecánica. El siguiente paso era hacerle una tomografía. Necesito una radiografía de tórax. Diana, por favor, llama a radiología. Necesitamos una tomografía y una angiotomografía de cabeza urgente. Y dejen pasar a su esposo. Me preocupaba y mucho que tuviera una obstrucción en uno de los principales vasos sanguíneos del cuello o de la cabeza. Señor, tengo buenas noticias. Toleró muy bien la intubación y está estable. No lo entiendo. Tenía una infección intestinal. ¿Por qué un derrame cerebral? No lo sé, pero espero que las tomografías nos den las respuestas. Johanna, cariño, vas a estar bien, ¿sí? En radiología están listos. Bien, llevémosla entonces. Entonces, le hice saber que su mujer estaba recibiendo la mejor atención posible en el mejor lugar. También le dije que tenía formación adicional en derrames cerebrales y cuidadosos. Hola, Simon, ¿qué tenemos? Bien, míralo tú mismo. Esta es la tomografía sin contraste. La tomografía se veía relativamente normal, como se vería un derrame cerebral en una tomografía normal, sin contraste. Y esta es la angiotomografía. No tuve la oportunidad de verla. Y los resultados eran impactantes. Nunca había visto algo así en toda mi vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Nunca había visto nada igual. Parecía que no estaba recibiendo ningún flujo de sangre en el lado izquierdo del cerebro. Era tan grave que jamás había visto algo así. Si eso es un coágulo, parece uno enorme. Tiene que estar en la base de la carótida. Lo primero que pensé fue que había tenido un derrame cerebral sin posibilidad de sobrevivir. ¿Si le damos activador del plasminógeno tisular? Lo haría, pero no es una opción en este caso. Pasó demasiado tiempo desde que empezaron los incógnitos. Bien, prepárala para llevarla de nuevo al quirófano de urgencias. Hablaré con el esposo. No había flujo sanguíneo. Eso no solo provocaría una apoplegia devastadora, sino que también sería algo letal. Hola, doctor. ¿Cómo sigue? Tome asiento. Yo le informé el diagnóstico al esposo y le expliqué lo que se veía en la tomografía. Le expliqué cuál era mi preocupación. Le dije que su esposa había tenido un derrame cerebral devastador y que no había muchas opciones de... de tratamiento. Teníamos que actuar. No la abandonaré. Hace 25 años que estamos casados y no la dejaré ir. No me importa lo que diga. No es alguien cualquiera, ¿entiende? Ella es diferente. Entiendo. Haremos todo lo posible, pero no quiero crearle esperanzas con algo que tal vez... Sí, bueno, a veces la esperanza es lo único que queda. Doc, por favor, escúcheme. Le ruego que haga algo para ayudarla. Por favor, por favor. Por favor. El gastroenterólogo y el cirujano se demorarán. Para mantener a su paciente con vida hasta la cirugía, el doctor David Myers necesita usar un dispositivo complejo. Olivia, ¿puedes conseguir una sonda de Minnesota? Con el que no tiene nada de experiencia. Veré si tenemos alguna. Gracias. Una sonda de Minnesota es un tubo de látex con balones en un extremo. Se mete la sonda por la boca hasta el estómago y se infla el balón gástrico de manera progresiva contra el sitio desangrado en el estómago. Luego se infla el otro balón para ejercer presión en el esófago. Una vez que ambos balones están en posición, se aspira la sangre por el tubo de aspiración gástrica. Es un procedimiento muy complicado y muchas cosas pueden salir mal. Encontré una. Fantástico. La miré y me abrumó su complejidad. Falta el casco. ¿Dónde está? ¿El casco? Necesitamos algo que sujete el tubo para aplicar la presión. El tubo no sirve si no tenemos el casco. Por favor, ve a buscarlo. ¿Y qué pasa con la sangre? No la vi. Me fijaré. Bien. En ese momento llegaron la madre y el hijo de Al. ¿Loreen? ¿Scott? Disculpe la demora, Dr. Myers. Tuve que recogerlo de la práctica. Bien. No hay problema. El hijo de Al, que practica deportes, es futbolista, muy trabajador, un chico listo, que no quería que su vida fuese como la de Al. Olivia dijo que esta vez es más grave. Me temo que sí. Vengan a verlo. Y entraron al cuarto a ver a Al. Oh, por favor. Era una escena terrible. ¿Qué le pasó? Mi padre tiene hemorragia de estómago y esófago. Tendremos que hacer un procedimiento de urgencia y luego una endoscopía. Creí que había dejado de beber. Tu papá llegó sobrio. No había bebido en tres semanas porque quiere verte jugar. Entonces, ¿qué provocó esto? Es el efecto acumulativo de beber durante tantos años. No es nada que haya hecho hoy. Discúlpenme. Doctor, la sangre aún no ha llegado y no encuentro el casco de la sonda por ningún lado. Teníamos que colocarle la sonda de Minnesota para detener la hemorragia. Pero no podíamos hacerlo sin el casco. Al había perdido mucha sangre y tal vez sobreviviría el procedimiento si no lo transfundíamos. Presión sistólica 80. Ritmo cardíaco a 150. Y entonces, entró en shock hemorrágico. En el día de San Valentín, los doctores Susanne y Mark Feld se ocupan de dos pacientes a la vez. ¡Oh, me arde! Una paciente con los dedos atrapados en una licuadora. Este estestado en el hueso es el problema. Y un paciente con una torsión testicular. ¿Y si tiramos de ella? Se puede, pero antes hay que sedarla. Ya hicimos la ecografía. Torsión testicular confirmada. Kenny, vuelvo enseguida. Cuando el sedante haga efecto, la giramos y podremos librar la mano. No me tocarás con eso. Lo acompañé a la sala y le dije que nosotros estábamos hablando de otra paciente que no se preocupara. Se ve claramente que no hay flujo de sangre al testículo izquierdo. Es lo que creíamos, una torsión. ¡Maldición! ¿Cuánto demorará la doctora Chan? Está en cirugía. Estará en una hora. Bien, Kenny. Debemos actuar ahora. No podemos arriesgarnos a un daño en el testículo. ¿Qué hará? Algo llamado detorsión manual. Significa que lo giraré con la mano. La detorsión manual consiste en girar el testículo lateralmente o en dirección al paciente hasta su posición inicial, de forma manual, para restablecer el flujo arterial en un solo giro. Lo anestesiarán, ¿verdad? Por lo general no sedamos al paciente durante una torsión testicular porque necesitamos evaluar la respuesta del paciente durante el procedimiento. La sedación toma un poco de tiempo y como es necesario salvar el tejido, cuanto más rápido se restaure el flujo, mejor será. Ni lo sueñes. Me voy. No. ¿Y si nuestros futuros hijos están en ese testículo? Tienes que hacer esto, cariño. Por favor, vamos. Bien. Termina con esto. Para desenredar un testículo, hacemos un movimiento similar al que hacemos para abrir un libro. Así que cuando estamos frente a la ingle del paciente, abrimos el libro. Será algo muy incómodo. ¡Aaah! Me preocupa que tenga un derrame cerebral masivo. El Dr. Knight acaba de darle el oscuro diagnóstico al marido de la paciente. Doc, por favor, escúcheme. Le ruego que haga algo para ayudarla. Por favor. Bueno, podríamos tratar de hacer un angiograma cerebral. ¿Y qué es eso? Es similar a la angiografía que acabamos de hacer, pero se inserta un catéter en la ingle por la arteria femoral para inyectar líquido de contraste en el torrente sanguíneo y hacer visible el flujo de los vasos sanguíneos de todo el cerebro en el monitor. Es la única opción. En ese momento pensé que era la opción que nos daría el diagnóstico que podía indicar dónde estaba la obstrucción. Y de esa forma tendríamos una pequeña posibilidad para intervenir y eliminar el coágulo por completo. Pero consideré que no sería un procedimiento muy útil. Nos daría respuestas, pero no tendríamos mucho tiempo para intervenir porque debíamos determinar la razón de por qué la tomografía se veía tan mal en comparación con un accidente cerebrovascular normal. Porque era algo que nunca habíamos visto antes. Hágalo. Haga lo que sea necesario para salvarla. Bien, llamaré a mis compañeros y me ocuparé de preparar todo, ¿sí? Gracias, Doc. De nada. Entonces, luego llamé a la angiografista del equipo que estaba de guardia. La angiotomografía es muy rara. Jamás vi algo igual. No tiene flujo sanguíneo en todo el lado izquierdo de ese hemisferio. Ni entra ni extracrañal. No te llamaría para un caso de esta gravedad, sino... La angiografista creía que valía la pena el intento y el tiempo invertido para tratar de obtener respuestas y ver si teníamos alguna posibilidad de intervenir. La cuestión era que no sabíamos qué era lo que le pasaba. Los resultados de la tomografía y la angiotomografía eran terribles. Estábamos preocupados y algunas imágenes no tenían sentido anatómico. Creo que sería conveniente hacer un angiograma. Era medianoche y el equipo estaba en el hospital atendiendo a otro caso. Bill, estoy lista para inyectar el líquido de contraste. Se mete una aguja en la arteria femoral, se pasa un catéter por la aorta hasta la curva de la aorta y se inyecta material de contraste para tomar imágenes de las arterias del cuello y también de la cabeza. Inyectamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, inyectamos. No se obtienen imágenes precisas de inmediato. Es un procedimiento técnicamente difícil que requiere tiempo para asegurarse de que se está haciendo bien y no de causar una complicación. En este caso, las arterias de la cabeza y el cuello se veían completamente normales y eso no tenía sentido. Se ve normal. ¿Seguro que sufrió un derrame cerebral? Eso pensé. La angiotomografía mostró que no hay flujo sanguíneo en el hemisferio izquierdo del cerebro. Por eso hicimos este examen, porque pensamos que estaba teniendo un derrame. Bueno, no sé qué decir, todo se ve normal. ¿Cómo puede pasar de tener el peor derrame cerebral que vi en mi carrera tener un angiograma cerebral completamente normal? No tenía sentido en comparación con la angiotomografía, donde la paciente no mostraba flujo de sangre en el lado izquierdo del cerebro. Yo me hago las mismas preguntas. Estábamos perplejos. ¡Duele mucho! La doctora Susanne Feld le realiza una detorsión manual a un paciente para restaurar su testículo izquierdo a la posición correcta. Me siento mucho mejor ahora. Listo, estuviste muy bien. ¿Se solucionó? Le haremos una ecografía para confirmar y luego irá a quirófano. La probabilidad de que el testículo se tuerza de nuevo es bastante alta. Por eso es conveniente operar para garantizar que no vuelva a suceder. ¿Cómo estamos aquí? Cuando quedó claro que no iba a poder liberar el dedo de la cuchilla, decidí sedar a la paciente para hacer este procedimiento. ¿Todo bien por ahora? Después de un par de empujones suaves para ver si reaccionaba, confirmé que la paciente ya estaba sedada. Bien, ¿me encargo de los dedos o la licuadora? Yo o los dedos. Bien. ¿Lista? Esperen, lo documentaré. Ella tomó las cuchillas y yo le sostuve la mano. A la cuenta de tres, dimos un tirón fuerte. Uno, dos, tres. Alexa, ¿puedes ocuparte de esto? Cuando los dedos quedaron libres, empezó la hemorragia. La sangre brotaba en todas direcciones y de pronto oí un golpe. ¿Jace? El marido de la paciente se había desmayado. ¿J? Oh, por favor. El Dr. Myers debe detener el sangrado interno del paciente hasta que llegue el cirujano. Pero no tiene la sangre que necesita para la transfusión ni el casco para utilizar la sonda de Minnesota. No encuentro el casco por ningún lado. Presión sistólica 80. Ritmo cardíaco 150. Bien, dale otro litro de solución salina. ¿Qué pasa con la sangre? Acaba de llegar. Ah, bien. Le daremos dos unidades de cero negativo y una de plasma, por favor. Pero no tenemos el casco. No podía utilizar la sonda sin el casco. Pensaba qué hacer, de qué manera podía asegurar la sonda. ¿Servirá uno de fútbol? Creo que servirá. La sonda de Minnesota, fue corriendo hasta su auto y trajo el casco de fútbol. Gracias. ¿A qué tienes, Scott? La sonda de Minnesota, por favor. Estas sondas no son muy usuales. Gracias. Yo sabía cómo se ponía, pero nunca había puesto una yo solo. En la residencia tenemos un dicho. Ver, hacer, enseñar y aplicar a cualquier procedimiento. La primera vez ves cómo alguien lo hace. La segunda vez lo haces tú. Y la tercera vez le enseñas a alguien cómo hacerlo. Yo había visto cómo se hacía muchos años atrás al inicio de mi residencia. Nunca antes lo había hecho. Ese fue el momento de hacerlo yo. Me acordaba cómo se hacía. Pero cuando no se hacen estas cosas, con frecuencia dan nervios. Uno no tiene mucha confianza. Pero en este caso, la familia estaba allí. El personal, mi paciente estaba allí. No podía demostrar que tenía miedo. Jeringa. El balón necesita casi 500 centímetros cúbicos de aire para inflarse lo suficiente y aplicar la cantidad correcta de presión. Bien. El casco, por favor. Desconecta el tubo endotraqueal. Reconecta la ventilación. Cinta, por favor. En ese momento, tuvimos que sujetar la sonda suavemente, porque si aplicábamos demasiada presión, podría bloquear el tubo y no se podría succionar la sangre. Gracias. Luego, se infla el balón del esófago para aplicar presión en las venas superiores que sangran. Gracias. Succión. Y una vez hecho eso, podemos iniciar la succión. Enciende el succionador, por favor. Era insólito ver al paciente con un casco de fútbol americano. ¿Está bien que salga sangre? Está drenando el exceso de sangre del esófago y el estómago. Si Al tenía una hemorragia terrible de las venas varicosas, y el dispositivo daría resultado y disminuiría el sangrado. Pero si me hubiera equivocado, y era una úlcera sangrante, la hemorragia seguiría. No se detiene. Se ve bien. ¿Seguro que sufrió un derrame cerebral? Es lo que pensé. La angiografía ha dejado perplejos al Dr. Knight y a la especialista. No tenía sentido en comparación con la angiotomografía, donde la paciente no mostraba flujo de sangre en el lado izquierdo del cerebro. Vayamos paso a paso. La paciente va a radiología. Se hace una tomografía y es normal. Luego se inyecta el material de contraste y fluye solo por el hemisferio derecho. Espera, nosotros no pusimos el catéter central. Ya traía un catéter periférico del otro hospital. ¿Le inyectaron contraste en otro catéter? No, supongo que sí. El catéter central está en el brazo derecho y no había contraste en el hemisferio izquierdo. ¿Puedes abrir el angiograma original nuestro? Y por supuesto, en ese momento se hizo evidente. No hay contraste en el hemisferio izquierdo. Porque lo pusieron en la arteria. Vaya, vaya. Como el catéter central estaba en la arteria e iba inmediatamente del cuello a la carótida, no mostraba contraste en el lado izquierdo. Porque vimos la tomografía en el momento de la inyección y se veía el colorante en un solo lado del cerebro. No había tinta en el hemisferio izquierdo. Oye, abre de nuevo la tomografía. Vimos de nuevo la tomografía original y nos dimos cuenta de que... Sí, mira eso. Hay pequeñas burbujas en el hemisferio derecho. Tenía relación con la aplicación de pequeñas inyecciones de medicación que contienen pequeñas burbujas de aire que llegaron al cerebro y causaron los mini derrames cerebrales, así como el cambio en los acontecimientos. Sí, por eso había síntomas de accidente cerebrovascular. Correcto. En el otro hospital estaban dando antibióticos y los paramédicos le dieron un analgésico por el mismo catéter. La medicación fue directamente al cerebro. Exacto, así es. Sí, un derrame cerebral, pero no uno real. Nos sentimos muy aliviados al encontrar la causa del problema. Tenía mucho sentido y podíamos explicarle al esposo lo que había pasado con exactitud. Ella es la doctora Avery, es la angiografista. Hola. Acaba de hacerle el estudio a su esposa. Fuimos muy francos y le dijimos que descubrimos que el catéter central estaba colocado en una arteria en lugar de una vena. El esposo se molestó mucho, pero le preocupaba más su esposa. Así que el catéter que le pusieron en el otro hospital le provocó el derrame. ¿Cómo pueden equivocarse en algo así? No lo sabemos. La llevan a terapia intensiva. Van a controlar su situación neurológica mejor desde allí. Gracias. Durante la noche el equipo de neurología logró estabilizarla y el equipo de cirugía vascular la llevó al quirófano para eliminar el catéter periférico de la arteria brachial. Al día siguiente recibí una llamada mientras trabajaba en el servicio de urgencias de la unidad de neurología. Sí, no hay problema. Salgo en una hora y voy para allá. Muy bien, nos vemos luego. Adiós. Greg. Will. ¿Cómo estás? Hola, Dr. Knight. Knight, ¿cómo va todo? Bien. ¿Cómo está su esposa? Venga a verla. Ella me sonrió y me dio un fuerte apretón de manos. Un cambio importante desde el día anterior. Durante la cirugía notamos cómo el catéter central terminó en la arteria. ¿En serio? Sí. Fue toda una sorpresa para mí. Nunca pensé que tendríamos la respuesta de cómo terminó en la arteria, ya que se lo habían colocado en otro hospital. Ella tiene dos arterias branquiales, así que quien le colocó la línea debe haber visto las dos arterias y pensó que era una vena. No me digas. ¿Dices que tiene dos arterias branquiales? Es una variante anatómica. Es muy extraño. No es del todo inaudito, pero tienes una esposa muy especial. Les dije que no eras alguien cualquiera. Es el día de San Valentín y tras el desmayo del marido de la paciente, el matrimonio de médicos Susanne y Mark Feld tienen que atender al marido y a la esposa. Último punto de sutura. Terminamos. Tuvo las tracciones muy limpias, así que era un buen augurio para su curación. Perfecto, doctor. ¿Cómo va el esposo? Fuera de combate. Lo levantamos, lo pusimos en la camilla, le pusimos una vía y lo monitoreamos. Jay. Jay. ¿Qué pasó? Te desmayaste durante el procedimiento. ¿Sí? Ajá. Ah. Jay. Hola. Su esposa, que apenas está saliendo de la sedación, no tiene idea de por qué su esposo está en una camilla. Se miran los dos muy confundidos. Cariño, ¿estás bien? Los dos estarán bien. Hubo una víctima. Oh, no. Lo siento. La sutura se ve excelente. Buen trabajo, Mark. Gracias, Susie. Iré a hacer el papeleo. Bien. ¿Viste eso? ¿Qué? Le gustas a tu asistente. Invítala a salir. Es muy bonita. Sí. Sí, pero escuché que está comprometida. No olvides esto. Está limpio. Los doctores Mark y Susan Feld han tratado con éxito a todos sus pacientes en el Día de San Valentín. Incluso rescataron un pendiente de una licuadora. Toma los antibióticos y vuelve si tienes alguna molestia. Y ven en una semana para que te quiten los puntos. Lo haré. Lo prometo. Gracias. Gracias por alegrar un poco este día horrible de San Valentín. Oigan, ¿conocen el restaurante Salandos? Ah, sí. Tenía una reserva a las 10, pero no llegaré a tiempo. ¿Por qué no la toman ustedes? Podría compensar el mal día que pasaron. Y ahora que tu teléfono se rompió, podrían conversar. Gracias. Gracias. Les agradecemos. Se les iluminaron los ojos cuando dije eso. Les di el alta y siguieron mi propuesta. Gracias por tenerme al tanto. Es una gran noticia. Mi torsión testicular salió de la cirugía con éxito. Fantástico. Nos sentimos bien ayudando a nuestros pacientes, pero ahora que todo terminó, era San Valentín. Entrega de pizza. Oh, muy amable. No fui yo. Hay una nota. Era de mi paciente con la licuadora. Decía, gracias por atendernos. Compartan esta pizza con alguien. La compartiremos. ¿Te parece? Sí, eres mi asistente. Fue perfecto. Nos sentamos, comimos pizza, bebimos. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. El Dr. Myers quiere saber si el procedimiento detuvo la hemorragia interna de su paciente para mantenerlo con vida hasta que llegue un cirujano. No se detiene. Esperaba haber tomado la decisión correcta. El caudal disminuye y finalmente la cantidad de sangre que salía desde el tubo disminuyó. Sistólica 95, ritmo cardíaco 125. Muy bien. ¿Puedes averiguar si el gastroenterólogo está en camino? Él pondrá bandas alrededor de los vasos sanguíneos que sangran para ligarlos. Creo que estará bien esta vez. Todo listo. Puedes llevarlo. Bien, prepárenlo para llevarlo. El procedimiento de Al resultó exitoso y fui a verlo unos días más tarde. Dr. Myers. Hola, Al. ¿Te ves mejor que la última vez que te vi? Sí. Siento que te pierdas el juego de Scott. No me lo perdí. Se las arreglaron para transmitirlo en línea y lo vi en su portátil. Fue estupendo. Al logró su objetivo de estar sobrio para ver el partido de su hijo. Mira la captura de pantalla. Le dieron un pase fantástico. Y está usando mi casco. Así es. ¿Sabes, Al? Luego de esto, no podrás beber de nuevo. Tu hígado sufrió daños permanentes y solo se regenerará una pequeña cantidad. Si bebes de nuevo, tendrás hemorragia. Y será peor que la última vez. No sobrevivirás. Voy a mantenerme a raya, Doc. Por mi bien y el de mi familia. Y así podré ver a Scott. En vivo, desde la tribuna. Muy bien. Cuídate. Gracias.